Ayer fue finalmente ya el registro de Josefina Vázquez Mota para contener por la precandidatura al gobierno del Estado de México. Y bueno, esto... Que parece que no es la única, ¿no? Porque los demás partidos han ido candidatos o precandidatos únicos en el caso de Acción Nacional. ¿Hay varios contendientes, Gaby? Así es, Eduardo. Y fíjate, te comentaba que ayer estuvo acompañada ya por el dirigente estatal, Víctor Hugo Sondón. Los alcaldes de Naucalpan, Huizquilucan y Atizapán. Y bueno, así como también el precandidato Juan Carlos Núñez Armas y la senadora Laura Rojas, entre otras personalidades de Acción Nacional, donde realizó formalmente su registro precandidata para la gubernatura del EDOMEX. Y bueno, en este sentido, Vázquez Mota señaló estar preparada para enfrentar el reto que asegura dará libertad no solo a los mexiquenses, sino a los mexicanos. También enfatizó que es el momento del cambio, ha llegado esto para el Estado de México. Y dijo que será realidad con el apoyo de toda la militancia, por lo que hizo un llamado de dignidad para juntos lograr el triunfo. Pues exclamó que se enfrentará a los poderosos del territorio mexiquense, pero que dará batalla para acabar con la corrupción, impunidad e inseguridad. Pues el compromiso es serio y no nos piensa defraudar, son palabras de Josefina Vázquez Mota. Y bueno, a lo que comentaba Eduardo, pues los grandes ausentes fueron el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, el precandidato Ulises Ramírez, así como José Luis Durán Revelez. Y bueno, pues están contendiendo también por la precandidatura para ser los elegidos. Pero pues es evidente, Eduardo, que con estas acciones que se vieron ayer, pues también el PAN en el Estado de México, pues está dividido. Pues muchos no coinciden o no quieren que Josefina Vázquez, pues sea finalmente la elegida ya como candidata. Me llega un reporte con respecto al Partido Acción Nacional, donde dice que el presidente del partido tomó la determinación de no acudir a los registros de los precandidatos con la finalidad de mantener el piso parejo y que no asistirá a ninguno de los registros. Pues hasta ahorita no lo ha hecho con los dos que se llevan, ¿no? El de Josefina Vázquez Mota y en el caso de Durán, ¿no? Así es, así es. De cualquier manera, pues sí, esto desconcertó a la militancia panista, pero pues no impidió que festejaran el día de ayer con bombos y platillos ya su registro de Josefina Vázquez Mota en la sede nacional del PAN, Eduardo. Y con respecto al PRI, ¿cómo van? Porque se dice que Del Mazo lleva una campaña muy cerrada, ¿no? Así es, exactamente como lo comentas, Eduardo, pues está haciendo también la visita ya en los diferentes municipios del territorio mexiquense. Parece ser que pues hay municipios que pisa la precandidata del PINA, pues enseguida llega Alfredo del Mazo al siguiente, a los dos días. Esto pues es una clara muestra de que son los más fuertes al momento lo que es Morena y el PRI, por lo que pues sí la tiene difícil Alfredo del Mazo la contiene en el Estado de México y vamos a ver cómo lo reciben la demás militancia priista en el territorio, Eduardo. Pues bien, ahí está el reporte. Muchísimas gracias, Gaby Hernández, desde el Estado de México. Gracias, Eduardo, a ti. Hasta mañana. Hasta mañana.